Bienvenidos a todos, yo soy el docente a cargo de la materia comercio electrónico, mi nombre es Ricardo Martínez y bueno nosotros vamos a tener 12 clases virtuales, las ventajas que ofrece el comercio electrónico, desde lo mínimo hasta lo máximo, sabemos que cada día tiene más penetración el área comercial a través de esta herramienta útil, así que bueno espero que les sea la utilidad para todos y les doy otra vez la bienvenida y nos estaríamos viendo ya cuando comience la clase de clases a través de los foros y los mecanismos que ustedes ya conocen. Gracias.